El polideportivo Ejido era el otro conjunto que dependía de sí mismo, pero Fernando Castro Santos tampoco las tenía todas consigo. El gol no llegaba y los otros resultados le condenaban a la segunda división B. El tanto de Ángel supuso una tremenda liberación. De ahí hasta el final del partido hubo tiempo para la carrera de un gato negro, para el vuelo de un gallo. Y para el robo, casi planificado de un balón. Y para el robo, casi planificado de un balón. Por descuento, el poli certificaba la permanencia. El Levante jugaba en Soria y no lo tenía nada fácil. Pero durante muchos minutos acarició el milagro. Hizo lo que tenía que hacer, ganar. Pero desde Almería llegaban malas noticias. La victoria del poli le condenaba al descenso. Los goles del Nástic tampoco le sirvieron para mucho. Sin embargo, a pesar de perder la categoría, el público demostró estar con su equipo. Y su presidente también. Esto fue lo que sucedió en una tarde a cuatro bandas. Fuerte pues a Levante y Nástic y pronto queremos verles naturalmente en segunda división. Es llamativa esa escena, ¿no? Con la señora, con el coche preparado. Y el niño que se mete con el balón. Tremenda. No sé si la señora le lleva al centro de seguridad. Para sancionarla, ¿no? En coches ha ido Joaquín. Cuéntanos un poquito.